Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Claro que si Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar, le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá Eso es Le dije a papá ¡Qué cosa! Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá ¡Ajá! Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Así Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Ahora canto, ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar, que pueda tocar Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Quiero ser como tú Le dije a papá 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 Así Buenavípe Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí ¿Cómo? Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí ¿Cómo? Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí ¿Qué. Doña Negra Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí